Yo vengo a verte, a mí nadie me entiende, por qué loco yo estoy, en mi vida lo haré, solo tú y mi madre, la razón de mi vida, mi locura y pasión. Por eso alianza yo te vengo a ver, por eso pierda yo me alejaré, porque tu mujer me alegría por ti si lo pido. Por eso alianza yo te vengo a ver, por eso pierda yo me alegría por ti si lo pido que ganamos, y papá y alza que tenemos que ganar. El trabajo así se para en todos lados, se está ahogando, caminando, siempre va. Papá y alza que tenemos que ganar. Papá y alza que tenemos que ganar, en los marcas que se van a todos lados, en los marcas no te vamos a bajar, por la vuelta vamos a dar, vamos alianza yo te vengo a ver, por eso pierda yo me alegría por ti si lo pido que ganar. Papá y alza que tenemos que ganar.